Música A ver si es el que yo me enoje y el que yo también se nos va a tapar un poco y... Ayer, a mi coral, delante de todo el mundo, que hace tres, cinco veces, si quería irse a casa, cinco veces. ¿Sabés lo que me dijo? No, no. Después me mandó mensajes diciéndome, igual era obvio que me sentía re mal y me quería ir a la casa, me ha dado la concha y lo... ¡Ey! ¡Muy bien! ¡Muy bien, buena! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Sos mal! ¡Muy bien! 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 Tejimos de cinco policiales. No pasen tanto que no tenemos cinco, voy. La de la semana pasada fue una locura. Buenas tardes. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Cállate, comandante! ¡A favor, a favor! ¡Quedate! ¡Listo! ¡Cállate! ¡Cambio, jueguen! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Diqui, diqui! ¡Fale! ¡Los malos, eh, mares! ¡Los malos! ¡Se lleva! ¡Akak! ¡Tranquilo! ¡Tranquilo! ¡Paciencia! ¡Va a ganar! ¡Linda! ¡Bien, bien, bien! ¡Bien, Nico, bien! ¡Dale, dale! ¡Bien, Nico! ¡Dale, muy bien! ¡Claro! ¡Solo para el vendido! ¡Claro! ¡Sacaste una uña ahí! ¡Bien, Cuaco! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Ale, dale! ¡Dale, Chico! ¡Van ganando a Polo Santana! ¡Voy a ver este pintor de carrera! ¡Ah, qué rato! ¡Ah, Juan! ¡No se des shiningzaban que reza un salvo! ¡Sí, poco tuve! ¡Tuabas, eso! ¡No! ¡Claro! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. Hoy vino, hoy encontró los botines ahí conmigo. Los encontré y jugué a jugar al culo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Aquí se puede! ¡Aquí se puede! ¡Aquí se puede! ¡Aquí se puede! ¡Maldita mochila! ¡Sí! 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 ¿Qué pasa con la máquina? ¡Bien! ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Bien! 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 ¡Vamos! 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 Es un tipo... Y el equipo... ...no sabe... ¡Vamos! ¡Ven, ven! ¡Ven! 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 ¡Ven, ven! ¡Ven! ¡Darlo ahí! ¡Darlo ahí! ¡Darlo ahí! Estaba en cualquiera Ahí va Gracias Dani Muchas gracias Gracias ¡No está marcando nadie! ¡Lleva! 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 ¡Juega! 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 ¡Seguilo que no entra! ¡Cabra! ¡Pisa y jugá! ¡Tempezaso! ¡Negro vení más! ¡ychol! ¡No! ¡No! ¡Dosotros! ¡No! ¡Vamos! 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 ¡Churor! ¡Anda a ¡Booo! ¡No! No! No... ¡Aww... ¡Mira! por eso te digo que se cerre cero y vos andas con el de la espalda uno va a quedar siempre amigo que agarre la cabra, que oriente el de la espalda 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 Ellos juegan en tercero, por eso no lo entienden, pero en primera sí. ¡Ganá vos, bordo! ¡Ganá! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! 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 ¡Mierda, mierda! ¡Mierda! ¡Sí, sí! ¡Buenos mías! ¡Mierda! ¡Buenos mías! ¡Buenos mía! ¡Vamos! 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 Sí, sí, ya lo íbamos a hacer ¡Miro las patas! ¡¿Qué? ¡¿Qué! ¡¿Qué? ¡Sí! ¡¿Qué haces?! ¡No! ¡Jue, jue, jue! ¡Más malo con diario! ¡Más mal amor, ven! ¡Javi! ¡Javi, ponle y llamo a la rodilla! ¡Dale! ¡Javi, javi! By what? By cosa? By what! Ya es la primera que tiene a trabajar Ah, pero tenía ganas Yo sé que cuando digas así no puede pero tenés que darte cuando solo Si no te vas a quedar con la dura Fuego, fuego, fuego Yo cuando despiste el cambio dije, este se nos fue con alguno y lo pidió de bronca. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ya está, ya está, ya está. Está bien, bueno, no todos los días. Uno es bien atendido, ¿no? Uno hace lo que puede. Dale, dale, vamos. Sí, tope, 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 tope. Es un tema de ganas. ¿Qué ando? Una vuelta. ¡Felgado! 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 No había estado culpa tuya. ¡Felgado! ¡Felgado! Tenía que ir a formar el otro partido. ¿Sabes qué? No se prometieron, va de todos lados. ¡Felgado! 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 ¿Todo bien, Dani? ¿Vení a la cura? ¿Eh? ¿Vení a la cura? ¡Felgado! 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 ¿Pero venís de la cura? No, no. Hoy termina a las 11 y... ...y se acercó con la casa. Ah, bueno. ¿Cómo está la casa? ¿Bien, no? Ahora te ordenada. Te ordenada. Te la perra y me está rompiendo todo. No, no, no. ¿Te lo mataron? Me agarró el sillón. No, no. Y, bueno. Es inevitable. Es inevitable. Sí, sí. Toda la puta. Me lo peló todo. La mesita del living. Por mí, las culinas. ¿Qué, cachorritas? Y tiene 10 meses por esta mesita. Pero lo hace los fines de semana con la solita. No, no. Eso porque no me... De bronca. Claro, de bronca. Me rompí las cortinas y sacó los palos. O sea, arrancó la cortina y sacó los palos. Un terremoto. ¡Venga! 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 ¡Excelente! No, 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 no. 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 No, no, no. No, no, no. No, no, no.